Bienvenidos a un nuevo video, hoy vamos a jugar a WWE Supercar Últimamente me lo están pidiendo muchísimo en los comentarios Y pues vamos a intentarlo, subo este video, si tiene muchísimo apoyo continuamos con la serie Si no, pues paramos acá y listo Debo decir que no sé mucho de esto, apenas lo descargué el día de ayer Pero he conseguido unas cartas relativamente decentes que en un momentico se las voy a mostrar Acá tenemos para hacer diferentes series como el modo salvaje que es luchando contra otros locos Un modo igualado también es contra otros locos Tenemos el Royal Rumble que por eso es que estamos el día de hoy acá Lo vamos a intentar, pierda o gane Apenas estoy ahí ensayando a ver como es, es un poco complicado Pero es divertido, tenemos Money in the Bank, tenemos King of the Ring Y aparte de eso tenemos una disque Battleground que también lo hemos jugado en el videojuego de WWE 2K17 Tenemos Road to Glory, hay muchas cosas para hacer acá Les voy a mostrar mis cartas, esto es lo que he conseguido desde anoche que lo descargué Y yo creo que hay algo decente Tenemos por acá a Shawn Michaels, Ultimate Warrior, Neville, Stone Cold, Steve Austin, The La Roca Brock Lesnar, Dean Ambrose, de nuevo tenemos al Ultimate Warrior Tenemos a Brave Bella y a Doña Paige Papá, Xavier Woods, Kevin Owens, Sheamus, Hideo, Eric Rowan Por acá tenemos a Shawn Michaels, Brock Lesnar, John Cena, Triple H Yo creo que tengo cartas relativamente decentes Igual como lo dije, apenas empecé no sé que sea bueno, no sé que sea malo Con ustedes iré mejorando y pues también iré aprendiendo obviamente si quieren más de esto Así que a lo que vinimos, vamos a buscar el Royal Rumble A ver si encontramos un rival, esto es en línea Todos sabemos que es el último luchador en pie Lo he intentado dos veces y las dos veces he fracasado Esperemos que en este video lo podamos lograr Bueno men, acabamos de encontrar rival El gran problema es que ha ganado 136 combates ¡Ah! 136, debe tener unas cartas increíbles Pero bueno, vamos a elegir a nuestro mejor guerrero en este momento Elige una Superstar para el siguiente combate Yo diría que nos vamos con Shawn Michaels Que es bastante bueno Este man puede destrozar ¡Uy! Potencia, parce ¡Ay! Tiene al señor Roman Reigns, parce Esto va a estar un poco complicado Vamos a mirar ¡Uy! ¡Uy! ¿Será? Yo lo sabía, tanta maravilla no podía ser cierta ¡Puto! Parce que el man ya tiene muy buenas cartas Ese es el gran problema, no sé sinceramente qué hacer Porque... En potencia O sea, no hay ninguna forma de ganarle a este hombre Vamos a decirle que en velocidad ¡No, parce! O sea, este lo veo bastante complicado Porque nos tocó contra un nivel bastante alto Pero de eso se trata Tratar de ganarlo en algún momento Y... ¡Uy! ¡Me voy lo hago en topopú! ¡Ay! Eso me gusta, men Ahora debo sacrificar una carta Para elegir en qué vamos a luchar Vamos a sacrificar potencia A ver, lo que más tengo es velocidad Así que... ¡Ay, parce! Toca potencia, loco Toca... ¡Y sacrifico la mejor carta! ¡No puede ser! Yo creo que me van a meter la pela ¡Oh! Aunque ese man... Ese man... Yo creo que tenga mucha potencia Para afuera Para afuera, men Segunda carta Tenemos una corona ¡Ay, parce! Esto se va a poner bastante interesante Acá vamos a sacrificar Este man tiene mucha velocidad Sacrificamos a Sheamus Para poder ir con velocidad Yo no creo que tenga una carta de 138 No, 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 no O sea, el señor Stardust no tiene tanta velocidad Estoy más que seguro La tenemos Segunda corona ¡Ay, parce! Esto estaba bastante bueno En carisma Resistencia Carisma Toca Stump Call, men ¿Será que podemos ganar en carisma? ¡Oh! Yo creo que sí Este señor De Bray Wyatt No creo que tenga muchísima carisma Ahí está Para abajo Tres coronas Dios mío Dios mío Esto probablemente Lo vamos a ganar Ahora Resistencia ¡Ay, mierda! Acá vamos a morir Acá vamos a morir Acá vamos a morir ¿Qué elijo? No, hoy elegí carisma ¿Por qué? Estoy haciendo unas decisiones malísimas Y... Y... Estoy en la inmunda Men, acá me van a matar por la mierda Estoy seguro Ahí está Adiós carta Ya tiene él una corona Mmm... Ah, ni siquiera tiene corona Tiene que sacar dos seguidos Bueno El rival Tiene potencia Resistencia Y velocidad Vamos a darle Eh... Tu, 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 tu Uy, el man va a elegir resistencia Obviamente Vamos a elegir al último Ah Elegí al que Al que no debía Pero tal vez nos funcione Vamos a ver qué pasa Por favor Vamos a ganar Justimate warrior Dame la victoria Men Yo creo que... ¡Ole! Pa' abajo, men Dios mío Esto está bastante bueno Vamos a darle Potencia Sacrificamos a Este señor De nuevo Ahí está Resistencia 106 Ajá Y potencia Bueno Creo que la vuelvo a cagar No sé Bueno Vamos a tranquilizarnos Y a ver qué pasa Bueno El man todavía no ha ajustado Ni la primera corona Ahora Vamos a hacer lo siguiente El man tiene resistencia 101 Velocidad 102 Carisma Tiene todas las de perder Contra mi roquita La roquita Va a destrozar Acá Y vamos a ajustar Creo que la cuarta corona Men Esto Yo lo veía bastante perdido Pero hasta el momento Tenemos muy buenas coronas Ahí está Pa' afuera Parcero Ay, men Se imaginan Donde gane esto A la primera Sería una locura Ahora En resistencia Vamos A sacrificar A Shawn Michaels Y tenemos 115 de resistencia Difícil de igualar Para ese señor Creo Creo pues Esperemos que sí Creo que ese Ziegler Ziegler se va pa' la mierda Adiós Ziegler Si te vino Me acuerdo Mi hermano Tenemos Cuatro coronas Podemos Lograrlo Resistencia Velocidad Potencia Ay, men Bueno, potencia Sacrificamos a Eric Rowan Y Creo que se puede ganar Señores En los comentarios Espero que me digan Que opinan Se ve muy gracioso Las carticas Ahí una saltando Encima de la otra Y cascándola Y tirándola por fuera Ay, parque Prendí Que me iban a sacar Pero Está Está interesante Ahora Vamos con carisma Acá no tengo ninguna Con carisma Lastimosamente Resistencia Resistencia Velocidad Bueno Acá sí Paila Acá valimos Acá me van a sacar A mi luchador Pero Le vamos a montar Luego al señor Brock Lesnar Y Ay, parque Mirá ¿Qué podemos hacer? Afuera Afuera Ay, men Ahí la tengo Grave La tengo Muy grave Velocidad Carrera ¿Cuál carrera? Carisma Y potencia Bueno Toca con el señor Brock Lesnar Pero me lo van a sacar El man ha elegido Potencia 117 El mío ¿Qué potencia tiene? No me puse No, bro Lesnar Vamos, bro No, no, bro Ay, men Bueno, saben que Empiezo a entender El juego O sea No hay que gastarse Las mejores cartas De una Sino que hay que Dejarlas como para Velocidad Y carisma No tengo Cómo ganar, men Ah Qué mierda, men O sea Me va a ganar Esta loca Potencia Ay, entonces Puedo ganar Tal vez Puedo ganar Tal vez Vamos Lo sacamos Lo sacamos Adiós Men La última carta La última carta Dios mío Resistencia 111 Podremos ganar Si queda en pie O sea Si queda arriba Ay, parce Yo creo que vamos a ganar Creo Que vamos a ganar Nuestro primer Roger Rumble Sí Boom Ahí está, parce Increíble Hemos ganado Mi primer Roger Rumble Oh My God Es fácil Ese man ha ganado 136 Y este es mi tercer Intento Lo hemos ganado Esto está Interesante Vamos a ver Qué nos dan de recompensa Míralo ahí 38 Ay Cómo así O sea Me dieron 38 Trofeos Por trompón Y feo De nuevo Claro En todos los juegos Me dicen Uy Sacamos a Don Roman Reigns Por acá sacamos A La Roca Lo que nos interesa Son cartas Raras Esas azulitas Son las mejores Papá Tenemos más de resistencia Para mejorar alguna carta Resistencia Algo bueno Potencia Luchador Bueno Swagger Por favor Algo bueno No Morphe No Natalia Tampoco No Cuántas recompensas Tengo Esto está bueno Oh Ahí está La rara Cameron Tenemos una rara La señorita Cameron Para luchar con las nenas Estará bastante buena Ay Parse Es que son Tengo cinco restantes Dios mío Rusev Dinambros Stop Y la última Nos la jugamos acá Seamos Señores Ahí está Tenemos el video Ah Para conseguir más elecciones Ah Claro La publicidad La publicidad que les da La plata acá Señores Hemos ganado el primer Royal Rumble Creo que estuvo Bastante bueno Es gracioso ver las cartas Ahí una encima de la otra Y moviéndose así Al ladito Pero el juego Lo veo bastante bien Parse O sea Podríamos mejorar Muchísimo Podríamos Hacer más de una serie Volver a jugar Royal Rumble Luego Money in the Bank King of the Ring Wrath to Glory Este Battleground Hay cosas Muy brutales Así que señores Si ustedes revientan Muchísimo ese botón De like Vamos a subir Más Así que Vamos allá Vamos a apoyar A dejar like En los comentarios Digan todo Lo que piensen Y no sé Esto es de los juegos Como Como FIFA Móvil Que uno Lo ve al principio Y uno dice Que pelle men Pero lo empieza a jugar Y Bueno Te encarretas Así que ahí está Les mando un saludo Para todos Que me les vaya muy bien Que no los pise un tren Hay que reventar Hay que reventar el like Por el Royal Rumble Que acabamos de ganar Cuídense mucho Y nos vemos en el próximo video Suerte ¡Suscríbete!